Música Hola que tal mis queridos suscriptores les mando un gran saludo Antes de comenzar el video quiero comentar rápidamente O mas bien quiero agradecerles por todos los buenos comentarios que me han puesto en mi ultimo video En verdad estuve leyendo lo mas que pude Llego a un punto donde ya son bastantes Pero bueno quiero agradecerles por tan buena vibra que me mandan En verdad de corazón muchas 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 gracias Y bueno el día de hoy Dimash tuvo un concierto En Crossnodar si no me equivoco Perdón si pronuncie mal Y nada vamos a reaccionar la canción es War and Peace Yo ya he hecho la reacción a esta canción una vez Pero creo que en un concierto no me había tocado Bueno en un concierto que ultimamente he hecho Dimash No me había tocado escuchar Asi que vamos a darle play No voy No voy No voy No sé No voy Silencio. Wow, se escucha impresionante. Silencio. 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 Atrás están saliendo como en diferentes idiomas No a la guerra Y mire que en español Salió Y mire que en español Qué impresionante Y mire que en español Y mire que en español Calma Su voz en vivo es impecable Y mire que en español Y mire que en español Y mire que en español Los cambios Y mire que en español Y mire que en español Y mire que en español Es impresionante Dimash Siempre digo lo mismo Es impresionante Pero es que ya no tengo adjetivos Ya lo he dicho muchas veces Y esta canción es muy Muy buena Sé que la hizo Obviamente siempre llevando Un mensaje de paz Para el mundo Y nada pues Sin palabras Gracias amigos Por verme Fue una reacción Corta Y nada Seguimos viéndonos Aquí en el canal Disfrutando De la gran música De Dimash Y con más sorpresas En las próximas reacciones Nos vemos en la próxima